La primera etapa es del municipio de Mazatlán, que es de Siqueros, de Siqueros a Bajío, Guayabo, El Roble y parte de Biunión, entre Calderitas y Biunión. ¿Hay cuántas familias, cuántos productores estarían beneficiados en esta provincia? Bueno, exactamente no tengo esa información, pero lo que sí sé es que por todo son alrededor de 2.500 productores dentro del distrito de Riego de las 22.500 hectáreas. Se empezará la primera etapa por la margen izquierda e iniciarán en la sindicatura de Siqueros, y ahí es donde inicia el distrito de Riego. Se había trabajado con 40 millones de pesos en la construcción de canales, ¿no? ¿Cómo quedó esa obra? Bueno, realmente los canales se van a reconstruir todos. Eso es lo más importante. Si hay un canal que no está bien construido, que no está cumpliendo con los requisitos, se va a reconstruir todo, 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 todo. Entonces, eso es muy importante, porque vamos a tener un distrito de Riego totalmente nuevo, la intención es que el agua sea...